Gloria, alsia, alegria, orgia, a la vida, nurga y mandira un poco grande con ti Eres el mismo de a dos notos en el desierto allí Le mostró su amor y gran poder En las batallas grandes mi corazón siempre lo formó Para poseer la tierra en el promedio Contigo estaré, jamás te dejaré De las nuevas, de las luchas yo me ayudaré Contigo estaré, jamás te dejaré Contra destra de mi justicia me sustentaré Contigo estaré, jamás te dejaré Contigo estaré, jamás te dejaré Contigo estaré, jamás te dejaré Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Si las luchas te faltan, las vueltas cuadras no ibas, No te detengas creer, te dejarás Quieres a que Dios mía, la victoria no confesó Si confías en él, se ha crecido Contigo estaré, jamás me dejaré En las pruebas, en las luchas no te ayudaré Contigo estaré, jamás me dejaré Contigo estaré, jamás me dejaré En las pruebas, en las luchas no te ayudaré Contigo estaré, jamás me dejaré Contigo estaré, jamás me dejaré Contigo estaré, jamás me dejaré ¡Gracias!